¿Qué pasa con los ecuatorianos en el exterior? Hoy nos trasladamos hasta el norte de continente. Bienvenidos a NotiArroba, versión MLS y fútbol mexicano. Anderson Julio dio la victoria para el Real Salt Lake en los minutos finales, 10 antes de que termine. El partido puso el 2-1 para vencer al Dinamo y así ubicarse quinto en la tabla de posiciones con 27 unidades en la Conferencia del Oeste. Bien por Anderson Julio, que por momentos se dudaba de qué iba a ocurrir con este jugador y en la MLS espera tener mucho más ritmo y la explosividad que todos le conocemos. Otro ecuatoriano que sin duda va a ser convocado por Gustavo Alfaro estuvo presente en la victoria del Seattle Sounders ante el Dallas Football Club. Esto por la Conferencia del Oeste que se disputa en los Estados Unidos y Arriaga nuevamente siendo parte de este club que ya se encamina para ser el campeón de esta temporada en la MLS. Van más primeros, pues por supuesto en la tabla de posiciones con 39 unidades. Van tranquilitos, así es, y con el gol de Rui Díaz, el peruano a los 63 se impusieron esta vez al Dallas para conseguir los 3 puntos. Y Javier Arriaga que pide selección. Y sigue demorado el trámite. ¿Qué pasa? Pedro Vite no puede jugar todavía en la MLS. Ese hubo otro compromiso en los que Whitecaps se impusieron a Austin 2x1, pero nuevamente el ex independiente del Valle Joven, promesa del fútbol ecuatoriano, tuvo que esperar. ¿Qué pasa? Que no sale la visa de trabajo, la visa de residencia, etc. Esperemos ya se agilice y podamos ver al ecuatoriano entrar en acción en el fútbol de Estados Unidos. Y nos trasladamos al fútbol mexicano donde Ángel Mena vuelve a figurar. Y es que así te necesitamos, Angelito, para la selección. En esta ocasión con su equipo, el León venció 3x0 al Chivas con contundencia. Primero un gol de William Tecillo, luego Ángel Mena para asistir a Hernández. Y finalmente en los adicionales, Colombato decretaba la goleada. Pero Mena, por supuesto, siendo importantísimo en los 90 minutos. Y es lo que necesitamos a este que sin duda debe ser uno de los titulares fijos de la selección. De esta manera, el León se ubica segundo en la tabla de posiciones de Liga MX a solo un punto de la América. Y seguimos en el fútbol mexicano, pero en la Liga del Ascenso donde se dio la inexorable ley del ex. Así es, el ecuatoriano Jonathan Betancourt fue parte y figura del gran triunfo 4-1 de los dorados de Sinaloa, donde milita actualmente ante los Cimarrones de Sonora, donde estuvo la temporada anterior. Y en esta ocasión colaboró con el segundo, tanto definiendo como crack un penal. Y luego pues la asistencia para el tercero. 4-1 venció el dorados, ex equipo que dirigió Maradona. Sí, bueno, se ubica segundo en la tabla de posiciones con cuatro partidos disputados. Esto fue Noti Arroba.